Poblado, 188. La prensa no, la prensa no. La prensa no, la prensa no. Bueno, ustedes dirán. Señor Saldisteban, ¿tiene usted de vinculación con la mafia? ¿Cuál es su defensa ante las serias agrupaciones del periodista Romero? Bueno, joven, veo que es del medio radio sempre. Mire, no, no tengo ninguna vinculación con la mafia. ¿Qué le puedo decir ante las acusaciones de Romero que es todo mentira? Nada más. ¿Cómo obtuvo tanto dinero en tan pocos años? Bueno, veo que están un poco informadas, se ve bastante informadas. Es un tema personal, pero les voy a contar. Hace 10 años y medio aposté a un juego de azar y saqué el pozo mayor. Y así reza ese eslogan que dicen de que en Uruguay todo es posible. ¿Por qué Romero lo acusa a usted de ser jefe de la mafia? Miren, sinceramente no lo sé. Me parece que eso se lo tienen que preguntar a él porque yo no tengo nada que ver con la mafia. Es un disparate. Entonces, Esteban, ¿qué le contesta al periodista Sebastián Romero? Con respecto a estos hechos, ¿qué le voy a contestar? Indirectamente que me presente pruebas porque realmente no las tiene. Y ya, además, usted me pregunta esto. Quiero decir públicamente, mirando a la cámara también, señora, señor, he cometido un error. Lo reconozco. Yo contraté a Sebastián Romero sin saber que este señor tenía gravísimos antecedentes penales. Estoy saliendo del Palacio Legislativo porque hemos hablado con senadores del Partido Esperanza. Primero y antes que nada para extenderle la solidaridad ante lo ocurrido, ya conocido por todos, de que dos senadores han sido secuestrados y aún no han sido... Pero no vas a trabajar más acá. ¿Te parece? No es para menos. Después de manchar su nombre, lo más justo es que te quedes en tu puesto de trabajo. Hace así, andá y haz una nota. ¿Está? Demostrame lo contrario. Y te prometo que si es así me retracto. ¿Sabés? Es una buena idea. Pero no lo voy a hacer con el fin de que te retractes. Si no, para limpiar la mancha que dejaste a todos los periodistas que, como yo, trabajamos honestamente en este país. Y no te olvides. Que Santi Esteban también es periodista. ¿Querrás decir periodista y asesino? Sebastián Romero ya ha sido desafectado del cargo porque tiene gravísimos antecedentes penales y no lo sabe. ¿Aceptaría tener un debate en una de las cámaras de televisión con el periodista y asesino? Bueno, miren, en realidad yo soy un empresario. Creo que los debates son para los políticos. Pero quiero decirles lo siguiente. Con delincuentes no hablo. ¿Qué pasó con el julio? ¿Murió o no murió? Murió jefe. Lo matamos. ¿Sufrió? Sufrió como un perro. Bien hecho. Pero eso sí. Que sea la última vez que dejan pistas. Mirá que por vos lo voy a poner al reviento a la organización. Y por vos. Está bien. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Bueno, ahora necesito que vayan, busquen a mi padre, me lo traigan. Lo voy a matar. Yo mismo, el viejo, hijo de puta, vos viste, todo el daño que me hizo. Lo quiero muerto. Muerto lo quiero. Que al estar muerto, así van a cruzar a Romero y a las pandillas. Un motivo para acabar con las pandillas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, de acuerdo. En total, el viejo, ¿qué te vio a vos? Nada. Nada, absolutamente nada. A ver, hijo de puta, vivió demasiado. ¿Vamos? Vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Lo puedo hacer? Pegaste una vuelta y te venís dentro de 15 o 20 minutos, viste? No puedo, lo necesito ahora. No, yo tampoco te lo puedo revelar ahora. ¿Lo ves? Sí, miren que estaba casi inund yakula. Bueno, no puedo. Escuchame, bastante me lo tuvieron secuestrado aquí. Es el problema tuyo. Problema tuyo. Bueno, terminar ahora. Escuchame, te molesta o se me hace un poco de música. Bueno, lo que te pido que no me toquen ningún botón, viste, podría tener la mano adentro del botón. ¿Sabés? ¿Está? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Sos el hermano de mi jefe! ¡Pero no me rompo las pelotas! Bueno, está bien, che. Cuando digo basta, basta. Bueno, no te calenté, che, está bien. No te calenté. Y a este... ...lo vamos a quemar. ¡Vamos a quemarlo ahora! ¡Ya! Esta televisión de mierda ya. ¡Cá! ¡Rompelo de la puta madre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya falló! ¡No! ¡Va cá! ¡Va, va, vá! ¿Qué pasa? ¿Es una broma esto? ¡Sí, me la quiero aceptar! ¡Vale, a ver! ¡¿Qué pasa, Martín? ¡Tira mi botillo! ¡Qué pasa, Martín! ¿Qué es esto? ¡Cállate la boca, hijo de puta! ¡Cállate la boca, hijo de puta! ¡Cállate la boca, hijo de puta! ¡No hables! ¡No hables! ¿Dónde vas? ¡No hables como regalo del cielo! ¡Chulo de mierda! ¿Se ve que te gusta hablar mucho, eh? ¿Estás filmando? Mirá que el jefe quiere tener todo documentado. Hablar mucho, pibe. Te va a hacer salir en primera plana. Pero en el semisofonio. ¿Qué te dice, puto? ¡Bueno, muchachos! ¡Dejémonos de hablar! ¡Y vamos a derribar este lugar! Matamos al pichi este. ¡Y nos llevamos otra vez el autito! ¡Está arregladito, ¿no? ¡Ah, que te pierdo todo! ¡De puta! ¡Madre, yo también quiero! ¡Quieres! ¡Basura de camino, carajo! ¡Toda la mierda, tía! ¡Bueno, ¿y qué hacemos con la pichita? ¡Ve a esta nena! ¡No le hagas nada! ¡Shh! ¡Qué bien me está yendo últimamente, eh! ¡Dale, que lo hacemos todo el día! ¡Por favor! ¡A esta nena me la llevo en el autito! ¡No le hagas nada! ¡No le hagas nada! ¡Dejela en paz! ¡Dejela en paz! ¡Para! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¿Vos qué hacemos con la pichita? ¿Me la das para mí? ¿Eh? ¡Para! ¡Qué tal hoping, hijo de puta! ¿Qué te pasa, Lauca? ¡La concha de tu madre! ¡Para! ¡No puedo Dar! ¡No puedo dar la puta! ¡Para! ¡Tu madre! ¡Peste! ¿La matamos o no la matamos? ¡Vení para acá, fidotada puta! ¡Para! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! Te pido un favor, Leonardo. No, no, por favor, Leonardo. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Llévate a este pulito para el fondo. Te tengo que arreglar algo. ¡Dale! ¡Con mucho gusto! ¡Dale! Te voy a matar, hijo de puta. ¡Te voy a matar! ¡Que sí que te oí! Así que periodica. ¿Eh? Silvia, ¿por qué no me dijiste que eras periodista? Tendría que matarte, ¿sabés? ¡Porque no nos gustan los periodistas! ¿Entendés? Yo no soy Silvia. Mi nombre es Virginia. Me llamo Virginia, ¿me entiendes? ¿Virginia? ¿Cómo, Virginia? Sí, soy la novia de Sebastián Romero. No soy la persona en que pienso. Nena. Necesita mía. No tenés por qué mentirme. No tengas miedo. Al ser mía, no te voy a matar, ¿sabés? Ahora, andá para casa y no vuelvas nunca más a decirme que soy la novia de un cadáver. ¿Me entendiste? ¿Eh? No, usted está confundido. No soy la persona que usted cree. ¡No me hagas enojar! ¡No me hagas enojar! ¡Le digo que te vayas! ¡Le digo que te vayas! ¡Sabía! Ven, mi amor. Es la primer pelea que tuvimos. Anda. Anda hacia la comida. ¿Me puedo ir? ¿Me puedo ir entonces? Sí, sí, anda. Anda hacia la comida. Sí, López. Así te gusta. ¿Eh? ¿Así te gusta? ¿Eh? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Te lo dije una hora de antes! Ahora te toca a vos. Bravo, quedó. Me gusta hablar demasiado. Y se te avisó. Si no lo tomás en serio, es odio y te vamos a matar. ¿Lo matamos entonces? ¿Lo matamos o no lo matamos a este pibe? Yo soy partidario de que sí. Que suplique. Mándanos guardar. Mándanos guardar. Que suplique. Si quieres que suplique, te pudo. Suplique. Dale, suplica. Dale. Dale. Suplica, hijo de puta. Dale, carajo. Suplica. Dale, carajo. ¿Vas a suplicar o querés morir? Suplica. Suplica. Suplica, te digo. ¿Qué te cuesta? No querés suplicar. Levántenlo. Lévenlo. Dale. Dale, vamos. Tela. Nosotros, ¿qué hacemos? Debo venir, coche atrás. Vamos. Escuchame. ¿Grabaste lo de López y esta minita? Quiero la cinta. ¿Está? Sácame la cinta. Ahora vas a aprender, vas a ver. Vas a aprender. Mándalo para acá dentro. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No es para Santi Esteban esta cinta. Sí, pero... Pero esta no. Esta no es para Santi Esteban. Hijo de puta. Te vas a pudrir ahí adentro. Pedro, no, Pedro. Vámonos. Sí, vámonos. ¿Trabajabas con él? Sí, él era el dueño del taller. El dueño del local. ¿Hacía cuánto que estás trabajando acá? Sí, lo hacé bastante ya. ¿Bastante? ¿Es la primera vez que roban? Sí, la primera vez. ¿La primera vez? Bueno. Lamentablemente. Hay que informar... Y carótidos, a pesar de contatar la ausencia de ellos, todavía están tíbeos. Bueno. Lo que afirma la declaración de la compañera. Sí, 25 o 30 minutos. Lo del hecho. ¿Un poquito? Sí. Seguí haciendo el informe que yo voy a ver. Necesito que me reafirmes cuántas personas eran. Cinco. Cinco personas. ¿Qué pasa acá? López, esta es la periodista. Dejá que yo me ocupo. Está bien. Revisen por el fondo. A ver. Apoñenme. A ver si está todo bien. Benítez, por favor, un vaso con agua. Bueno, enseguida va. A ver si está todo bien. Pibe, ¿acá está la cocina? Sí. Cerrá la boquita, si no querés que te mande a guardar. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Bien. López, me siento con agua. Gracias. Ven. Toma un poquito. Te va a servir. ¿Estás bien? ¿Te sentís mejor? Mirá cómo está Benítez. No puede hablar. Está entrando en el estado de shock. Yo me ocupo. ¿Y qué vas a hacer? Jonathan se queda ayudándote. Yo la llevo a Sanidad. Bueno. Hay que hacer el informe en el fondo. Está. Vete tranquila, ¿andá? ¿Te puedo ir? No. Se trata de ir. Madre que no digas nada, ¿entendiste? Sí. Viste lo que somos capaces de hacer, ¿entendiste? ¿Estamos? Está bien. Mío. Toma una cosita. Vení para acá. Ahora voy a matar a toda tu familia, ¿me entendiste? No, por favor, no. No tiene nada que ver. Sí. La voy a matar porque me vas a delatar. No, te juro que no. No. ¿No me vas a delatar, estás segura? Porque si no, mato a toda tu familia, ¿me entendiste? No, te juro que no. Toda tu familia. No les voy a dar daño. ¿En serio? Sí. Jurámelo de vuelta, a ver que me gusta. Jurámelo de vuelta. Te lo juro. Dale, más, más, más. Te lo juro. Jura más, jura más. Jura más, no te escucho, no te escucho. Te lo juro. No me vas a delatar, ¿no? ¿Eh? ¿No? No. Porque si me delatas, vas a hacer boleta. ¿Entendiste? Bueno, tranquilita, ¿eh? Y no quiero que me delate. ¿Entendiste? ¿Te quedó claro? ¿Eh? A ver, a la vamos a matar, hijo de puta. Vas a ver. ¡Hijo de puta, la concha, tu madre! ¡Hijo de puta! ¡Dale, Leona! ¡Sí, sí, dale! ¡Hijo de puta, la puta que te carrió! ¡Hijo de puta, dale! ¡Ahí nos lo tenemos! ¡Hijo de puta! Padre del famoso empresario Don Santi Esteban, la policía encontró el cuerpo del padre de Santi Esteban envuelto en una tela negra con una bala atravesada en la tráquea calibre 45. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Se nos escapó el hijo de puta! ¿Dónde estará? ¿Dónde mierda puede estar? ¡La concha de su madre! Te dije, vos sos un pelotudo. ¿Y vos dónde estabas, boludo? Estaba contigo. ¿Qué querés que haga? Era vos... ¿Qué más que solo era obvio? El loco se aprovechó... ¡Sí, era vos el que la tenía! No rompa la pelota. Esto a mi hermano me va a gustar. ¿Dónde mierda puede estar? La concha de su madre, ese hijo de puta. Bueno, señor, ¿nos agarramos por allá? Pará, dejadme pensar. Vamos a hacer una cosa. Vos andá por aquel lado. Yo me voy por acá. ¿Podés? Estoy muerto. Dale, vamos a seguir. Tené cuidado. Sí, dale. ¡Vamos! ¡Nos encontramos ya en la esquina! Dale. ¡Hay algo por ahí! Hola. ¿Cómo dejaste? ¡Día pésimo! Buenas noches. Buenas noches, Marina Pereira. Sí. ¿Qué tal? Soy la oficiera Analia Benítez, del comando antimafia... Amílcal Ruiz. Buenas noches. ¿Tenés el destalo de preguntarme qué pasó? ¿Eh? ¿No me contestás? Yo voy a mirar televisión con mi hermano. Señora, su hermano falleció. Yo voy a mirar televisión con mi hermano. Yo voy a mirar televisión con mi hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Pará, pará, pará! ¡Pará! ¡Pará, pará, pará! ¡Pará! 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 Me engañaste. ¡Me engañaste, hija de puta! ¡Me engañaste! ¡Eh! Porque a mí... A mí no me engaña nadie, ¿sabés? Miro es una pendeja de mierda como vos. ¡Pará, hija de puta! ¡Pará, hija de puta! Así que periodista Silvia, sabés que no me gustan los periodistas, sabés muy bien que no me gustan los periodistas ¿Entendés? ¿Qué querés? ¿Terminar como un hijo de puta? ¿Ese? ¿Como el putito de mierda de Sebastián Romero? ¿Eh? ¿Querés terminar igual? ¿Eh? Pendeja de mierda ¿Eh? 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 Pendeja de mierda A mí no me caña nadie, menos vos ¡Vamos un beso! 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 ¡Vamos de puta! ¡Vamos de puta! Silvia Silvia Nada, despertate Silvia Silvia, levantate Silvia ¡Ay, Silvia! Silvia Silvia, dale, dale, ¿qué? Silvia Silvia, dale, 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 ¡Chao! Silvia. Silvia. Guacho, si no te darías más palo. ¡No seas malo! ¿Vas a ir para el 1 ahora? ¿Entendés? ¿Estamos? Algún cidioso te va a coger, hijo de puta. Y vas a verlo. No seas malo, no me puede cagar allí. Por favor. Por favor. Yo no lo maté. López. ¿Cómo andas? ¿Qué haces? Acá. ¿Y esta piba? ¿Quién es esta pibita? López, te estoy hablando. ¿Estás pendeja? Silvia. Una periodista. López. ¿Está muerta esta pendeja? ¿Qué hiciste? López, contéstame. ¿Mataste a la pendeja? ¿De dónde la sacaste? ¿De dónde la sacaste, López? ¿Volvés a matar una menor? ¿Mataste a una mina y era el punto 10? ¿Ahora volvés a matar una menor? Se entera el jefe, López, y sos boleta. De la calle la saqué. ¿Por qué mierda traes minas de la calle y una menor? ¿Por qué la mataste, López? No sé, me gustó. ¿Te gustó y la mataste por eso? Me estaba engañando. Ay, López, yo no te entiendo, López. No le digo que te estás metiendo, López. Yo no te entiendo. Me estaba engañando, Estela. Se llegan a integrar Santi Esteban. Y sos boleta, López. Bárbara. Bárbara, me teje a sudar. Me quisieron matar, Bárbara. No, no quiero perder el empleo. No. Bárbara, por favor, me quisieron matar. Bueno, no me importa, nene. Yo no voy a perder el empleo. Sienta, viste, gente. Ves, oreja. Oreja, no. No quiero perder el trabajo. Va. Mirá. Se me fue de las manos. No, no pude controlarme. López, yo te voy a ayudar. No pude controlarme, Estela. Te voy a ayudar de vuelta, López. Pero es la última que te va a ayudar, López. Esta mina hay que sacarla ya de acá. Sí, ya la saco. No hay problema. Dejame que voy a dar una vuelta y vengo. Es de noche. Es tarde. Bueno, mejor que es de noche. Para sacar esta mina hay que sacarla de noche, López. Tiene mucha gente acá. Por eso mismo, dejá que voy a hablar con un conocido para sacar esta mina. Quédate acá y no salgas de acá. ¿Me entendiste? Quédate acá. No le abras a nadie. Te lo agradezco. Esperá que yo llegue. Te lo agradezco, Estela. ¡Virginia, abríme! ¿Ya va? ¿Qué pasa? Virginia, me tienes que ayudar, por favor. Por favor. Por favor. Te lo grité. Te lo grité. Te lo grité. Gracias por ver el video.